Hola chicas, bienvenidas a un tutorial más aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión vamos a estar viendo unas uñas blancas con un poquito de marmoleado y esta mezcla que están viendo ustedes aquí plateada. A continuación que es una de las mezclas que yo he creado aquí en el canal y bueno vamos a empezar a mostrarles lo que son los tonos que vamos a estar utilizando. La primera como les dije fue una mezcla que hice yo, este tono gris número 45 de Fantasineos por si quieren tomar el dato y saber con qué estuvimos trabajando y el acrílico blanco de igual manera de Fantasineos. Bueno aquí vamos a estar aplicando la primer perla en el área de Peralta y este la vamos a estar llevando de lado a lado como pudieron ver y después la vamos difuminando tratando de dejar lo que es el color, lo más uniforme que se pueda. Y después vamos a estar aplicando lo que es otra perla en el área de cutícula. Esta perla del área de cutícula recuerden que es un poco más húmeda o es un poquito, un tantito más húmeda que las demás perlas para poderla moldear bien. Y recuerden que si llegan a tocar como en esta ocasión el área de piel con el acrílico ustedes solamente deben de retirarlo inmediatamente antes de que seque para que no tengan el desprendimiento prematuro. Aquí solamente estamos marmoleando lo que es esta uña con el tono gris, como les dije es el número 45 por si quieren anotarlo y si lo pueden conseguir pues que bien. Y bueno aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando también de nueva cuenta lo que es el color blanco. Este de igual manera lo vamos a difuminar hacia punta, desde el área de cutícula hacia punta. Pero primero yo como ustedes saben primero empiezo con el área de peralte, aquí se ve un poquito rarita la uña pero no pasa nada. Solamente hay que aplicar la siguiente perla en el área de cutícula para tapar esas pocas imperfecciones que nos pudieran haber quedado. Y recuerden que ustedes antes de utilizar lo que es un color pigmentado o cualquier tipo de color pigmentado ya sea lo que es un blanco, un negro o cualquier tipo de color que esté súper súper fuerte. Hay que aplicarse una capita de acrílico cristalino antes de empezar a hacer el set de uñas para no pigmentar la uña de la clienta o sus mismas uñas. Aquí ya después de haber limpiado lo que es la uña chicas vamos a estar aplicando otra perlita en el área de cutícula para dejar más uniforme lo que es el color blanco. Ya como pueden ver pues me había quedado un poquito más transparente de esa área. Y ya después con esta última perla que le aplicamos solamente la estamos difuminando, acomodándola muy bien en el área de cutícula, dejándole lo redondito para que se vea muy bonita y muy estética. Y después empezamos a poner el color gris de igual manera tratando de marmolearlo, tratándole de dar la apariencia del marmoleado así solamente muy sutil. Y después de esto vamos a estar aplicando lo que es la mezcla plata en diferentes trazos para que le dé un poquito más de luz a este diseño. Aquí la uña se ve como un poquito media rarita pero es porque tengo de lado el dedo. Y después aquí en el dedo del medio vamos a estar aplicándolo de igual manera con el acrílico blanco desde área de cutícula hacia área de punta. Vamos a estar aplicando lo que es la base y solamente le vamos a estar difuminando un poco de la mezcla plateada para que le dé un poquito también como de ese destellito y que combine con las demás uñas. Aquí pues como pueden ver me quedó un poquito más blanco lo que es el acrílico así que estuvimos aplicando otra perla más grande. La dejamos que se autonivelara, no sé si pudieron notar que la perla se fue autonivelando sola y ya solamente la empecé a presionar y me la llevé difuminándola o barriéndola hacia área de punta. Esto es para que ustedes dejen que la perla agarre un poquito de consistencia y no estén batallando. Como pueden ver ustedes aquí en el video pues a veces se me va un poquito más el acrílico para los lados o toca un poco de piel pero yo solamente limpio rápido. Y eso también se debe al tiempo de frío chicas como está haciendo mucho frío eso se debe a que el acrílico no esté tan manejable. También se pueden checar o si no vieron el acrílico cristalino que puse en la uña natural también se ve un poquito como cristalizado porque es el mismo ambiente, lo mismo frío. No deja que el acrílico pues agarre una consistencia mucho mejor y se batalla un poquito más. Pero bueno aquí de igual manera en el dedo índice estamos aplicando la base en color blanco. En este set como les puse en el título ustedes lo pueden ver es unas uñas blancas por eso las bases van en todas las bases fueron en tono blanco. Este diseño me lo pidieron también una de ustedes no recuerdo quién fue pero fue una de ustedes de mis suscriptoras que me pidió unas uñas en tono blanco para esta temporada de invierno. Y yo les traje a mostrar lo que es este diseño este diseño también se presta como para una boda o para algunos a unos 15 años. Pero pues yo lo traje más o menos como para invierno porque fue lo que me pidieron y este pero ustedes lo pueden utilizar para cualquier ocasión. Ya después de eso como pueden ver aquí vamos a encapsular recuerden que yo siempre les digo que encapsulen del área de peralte. Recuerden que muchas veces en las escuelas o en donde vamos nos enseñan a encapsular de tres perlas pero hay veces que las uñas están muy largas entonces con tres perlas no nos vamos a completar. Vamos a aplicar las perlas que sean necesarias recuerden no dejarlo tan grueso para no estar batallando al momento de estar limando y terminar el set un poquito más rápido. Aquí ya por último vamos a aplicar otra perla en el área de punta y esta la vamos a difuminar ligeramente hacia área de peralte para dejar lo más uniforme posible a este... ¿Cómo les puedo decir? Pues sí, este encapsulado y el momento de estar limando como están viendo aquí no tener tanto faldón, no tener tanto que limar y así terminar más rápido. Aquí ya le estamos dando alineamiento, damos cuadratura a la uña y después vamos a dar una limada envolvente en toda la superficie para terminar de estructurar lo que es la uña acrílica. Recuerden que estos videos, estos diseños que yo les paso a mostrar son solamente ideas chicas, solamente son pues diseños que ustedes les pueden servir para sus clientas porque son diseños muy fáciles, son diseños de salón y muchas personas me preguntan que si cuáles son los diseños de salón. Los diseños de salón son aquellos que no están súper súper decorados, que son fáciles de hacer, que son este... Pues es un set que no vas a tardar las horas en hacerlo, solamente pues lo que sea necesario y dependiendo también de la rapidez con la que ustedes lo puedan realizar. Pero estos videos que yo les traigo a mostrar, como les digo, son fáciles y son rápidos y muy vendibles. Entonces ya después de haber limado y pulido, fui y me lavé las manos para que se me retiraran todo el polvito de lo que es la limada. Y aquí a continuación vamos a estar decorando con este Swarovski de esta forma de cuadrito. Está un poco grande, pero la verdad a mí me gustó bastante cómo quedó el resultado. Ustedes al final ya del video estarán viendo cómo quedaron, la verdad sí me gustaron mucho. Si lo quieren recrear, con toda confianza lo pueden recrear, compártanmelo por Instagram. Muchas de las chicas de ustedes me están compartiendo sus fotos o sus trabajos. Las que están empezando, la verdad, hacen diseños muy bonitos. Muchas me dicen que son sus primeras uñas o que se las están aplicando ellas mismas. Y la verdad, sí tienen sus errorcitos, pero es como todos cuando vamos aprendiendo este mundo de las uñas. Todos tenemos fallas, pero la verdad para hacer sus primeras uñas o así están muy, muy, muy bien. Entonces aquí solamente decoramos lo que es la uña como pudieron ver de esa forma. No es fácil de decorarla con los Swarovskis que ustedes tengan. Si no tienen Swarovskis, pues con los cristales. Recuerden que el clon del Swarovski no le pide nada al original. Es igual de brilloso. Yo se los he comprobado aquí en mi canal y en mis videos que también han puesto cristales que no son Swarovskis. Y brillan de igualmente igual. Y bueno, también los invito a que se suscriban a este canal. Que le den un clic a la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video. Recuerden que yo les subo uno por día. A veces, sí, ya saben que me les pierdo uno o dos días. Siempre se los digo, pero después vengo con otro diseño nuevo al siguiente día. Y bueno, ya vamos a terminar de decorarla. Vamos solamente a aplicar unas cuantas piedritas más en esta uña. Vamos a aplicar el gel finalizador y les voy a mostrar el resultado. Espero que les guste. Síganme por Instagram. En la descripción de este video les estaré dejando lo que es el link a mi página de Instagram. Para ir creciendo por aquellos lados también. Formar una familia igual de grande que aquí en el YouTube. Y este, y pues qué más les puedo decir. Déjenme sus comentarios a ver qué les pareció. A ustedes, a ver qué les pareció. Si les gustó o no les gustó. Déjenme su super mega like. Si les gustó este video. La verdad, este diseño a mí se me hace muy muy elegante. Como para estas temporadas de frío. Y todo, están muy padres los colores. Y al momento de ustedes aplicarles el gel. Vean cómo resaltan lo que es el marmoleado. O los tonos grises que le pusimos a lo que son las uñas. Y la verdad, a mí me gustó mucho. Esperando que también a ustedes les guste de todo corazón. Y con mucho cariño. Para todas ustedes, la que lo quiera recrear. Y me lo quiera compartir. Pues ya saben que me lo pueden compartir por Instagram. Aquí ya solamente estamos terminando de darle finalizado con el gel. Y ese es el resultado final, chicas. Esperando que les haya gustado mucho. A mí la verdad, me encantó este set. Tiene poca decoración. Una que otra piedrita, como pueden ver ahí. Pero la textura del marmoleado. Con el efecto que le da la mezcla plata. Se ve muy 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 bonito. Muy de temporada. Esperando de todo corazón. Como les digo. Pues lo lleguen a realizar. Déjenme en sus comentarios saber qué les pareció. Y qué tipo de videos o qué tipo de diseños quieren. Poco a poco se los estaré subiendo. Ya que tengo algunas peticiones más. Y pues, recuerden vivir para soñar. Y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chayito Valdez!